bienvenidos todos al seminario aquí en show de bolsa mañana tenemos las noticias del fed estamos jugando un strangle no nos importa sólo necesitamos movida grande a la alza a la baja hay una estrategia que se llama strangle que teníamos en el curso te alertamos la mejor trade esto lo puedes jugar antes de la noticia de inflación que va a ser una movida en normas y podemos aprovechar esa noticia así que bienvenidos todos al seminario vamos a empezar en un minutito van a aprender cómo ganar un patrón que ocurre que puede pagar 500 dólares o más cada semana y con 500 dólares estoy siendo bien conservador bienvenidos al seminario info de bolsa si no me conoce mi nombre es vicente luz soy director de wall street trading institute yo les voy a enseñar un patrón que me ha dado millones de dólares sobre mi carrera siguiendo el mismo pattern entendiendo cómo funciona el mercado así que hoy van a aprender cómo funciona la bolsa porque ese mejor negocio que existe cómo escogemos un corredor para emitir las órdenes y un patrón de gráfico que mucha gente sabe cómo se obtiene éxito muchos me dicen alrededor del mundo cómo tienes éxito o cómo tuviste éxito en la bolsa porque me enfocé en aprender así de simple invertí todo mi dinero primero en el conocimiento y después me pagó retorno y muchos invierten todo su dinero en la bolsa no invierten en el conocimiento y pierden el dinero cuando aprendes puedes generar ingresos semanales puedes trabajar desde cualquier parte del mundo yo puedo trabajar desde mi casa voy a ir en vacaciones mi dinero sigue trabajando por mí esto es algo opuesto a lo que hace la mayoría de todo el mundo tiene que trabajar para el dinero yo tengo mi dinero trabajando por mí y eso me libera a pasar más tiempo con mi familia y una de mis favoritas frases que me impactó para yo aprender a invertir en la bolsa fue esta si no encuentras una manera de hacer tu dinero mientras duermes si no puedes generar dinero mientras estás durmiendo vas a trabajar hasta que mueras así que tú tienes la opción o aprendes a poner tu dinero a trabajar por ti o sigue trabajando hasta que te mueras las herramientas que necesitas computadora con acceso al internet o un teléfono con accesorio un poco de capital de inversión una cuenta con corredor de bolsa gráficos para analizar y lo más importante tener una estrategia para saber cuándo comprar cuando puedo vender y porque este es mejor negocio que existe no necesitas empleados no hay cuentas por cobrar puedes trabajar desde cualquier parte del mundo te puedes conectar a la bolsa de valores y que es la bolsa el lugar donde se lleva a cabo las transacciones y la bolsa tiene el mecanismo que siempre hay un comprador siempre hay un vendedor porque cada acción tiene un especialista ok así que yo puedo comprar por ejemplo ford o tesla mira como hay un precio de compra que es el as price el precio de venta es el bid y hay unos centavos de diferencia y hay nueve centavos eso es lo que se llama el spread y es lo que se gana el corredor el market maker que nos conecta a la bolsa de valores el corredor no da el acceso a la plataforma donde podemos ejecutar los trades él no maneja tu dinero algo que te enseñamos es tu control a tu dinero no es darle dinero a nadie más y lo bonito nosotros nos quedamos con todas las ganancias sólo le pagamos una pequeña comisión que muchos están entre 1 a 10 dólares por la transacción así que si te ganas 10 mil dólares sólo le pagaste entre 1 a 10 dólares que antes las comisiones eran mucho más altas así que aquí por ejemplo trade station es un broker que muchos de nuestros estudiantes utilizan si quieres abrir una cuenta puedes ir allí a trade station mira como todos open account todos todos te van a exigir lo mismo ahí ya tengo un account pero ahí vas a llenar la aplicación ok subir un documento de identidad un residuo de luz o teléfono y ya vas a tener la cuenta habilitada ok así que muy simple de abrirlo hay otros tinker swim este es otro muy popular que ahora lo lo compró a charles schwab y ahí se van think or swim ok van aquí open an account y ahí pueden abrir su cuenta todos te van a sólo subes un documento de identidad ok vas a tener la práctica real documento de identidad y un recibo de luz agua teléfono algo que tenga tu nombre y dirección y vas a poder acceder todas las bolsas de eeuu en new york stock exchange en nasdaq el american stock exchange ok estas son las principales bolsas de eeuu en nasdaq vas a poder negociar empresas como amazon google netflix el new york stock exchange vas a poder negociar empresas como bank of america caterpillar y los mercados secundarios que vas a poder negociar muchos de los etf es también compañías de extranjeras como toyota nokia vimpel me va a poder negociar cada empresa tiene un ticker cuando quieres negociarla tiene que colocar su ticker por ejemplo apple su símbolo es apl microsoft mst city bank así que por ejemplo si yo quiero saber vamos a decir que no sabes el ticker de microsoft o de walmart puedes ir aquí a cnbc pongo walmart y mire como me dice el símbolo es wmt ok y eso te va a servir por ejemplo cuando vamos a trade station uno para comprar las acciones por ejemplo si vamos a trade station aquí vas a poder entrar para depositar tu dinero vincular tus cuentas aquí en el simulador vas a poder practicar trades y entras con el mismo usuario y contraseña de tu cuenta real y por ejemplo si quiero comprar una acción de walmart pongo su símbolo cuánta ti es cuántas acciones si quiero comprar una acción y la mando y me ejecuta la hora mira cómo está pendiente porque la bolsa acaba de cerrar las cuatro la bolsa abre de nueve y media a m a 4 m si quiero comprar me las compras y las fiel crece que si ya me ejecutó y eso solamente se van a quedar pendiente y mañana cuando abre la bolsa me compra esas acciones de walmart ahora lo importante es saber leer los gráficos y esto es una dos páginas que yo uso esta es mi favorita es gratis puedes abrir una cuenta se lo llena tu email te crean una cuenta también está para tu celular y ahí vamos a poder leer las velas y yo les voy a dar un patrón que te puedes pagar una y otra vez y que aprovechen agarren un papel y lápiz tomen nota porque lo que van a aprender es oro ok aquí te dice a donde abre ok así que por ejemplo si la acción abrió a 10 dólares y subió a 15 se rellena en verde las mechas me dice lo más alto y bajo que llega así que por ejemplo aquí 10 dólares y bajo a 8 se rellena en rojo y la mecha lo más alto y bajo que llega ok así que si vamos al gráfico ok esta es el la acción de las 500 lo que se llama un exchange traded fund que si quieres jugar por ejemplo en vez de una acción individual puedes comprar las 500 principales empresas o por ejemplo GLD que compro oro hay una acción y cotiza como cotiza el oro o puedo comprar empresas por ejemplo como miren la movida que tuvo en dos días estamos hablando de si compraste mil acciones a 18 dólares lo convertiste vamos a decir mil acciones a 18 dólares lo convertiste 18 mil a más de 51 mil en dos días si compraste mil ochocientos lo convertiste en cinco mil AMC lo mismo miren AMC compraste mil acciones tres mil dólares a diez mil dólares en dos días eso es comprando las acciones también podemos comprar acciones para ganar dividendos por ejemplo esta es una que compraste mil acciones te pagó dos dólares y cincuenta centavos por los dividendos normalmente las empresas pagan muy poquitos y en vez de cuando encontramos unas buenas como gas también nos pagó me compraste diez mil acciones tuve muchos estudiantes que compraron diez mil acciones así que aunque no se moviera la acción no cincuenta y cinco ganaste veinticinco mil dólares solo del dividendo sin tener que las acciones moverse ahora ¿cómo sabemos cuándo van a subir o bajar? pues les voy a enseñar lo que mueve las acciones todo se mueve no importa si es una criptomoneda si es una divisa por oferta y demanda se crean estas zonas de oferta y demanda y esto lo vamos a combinar con un segundo filtro la oferta y demanda esto nunca va a cambiar esto ha estado esta estrategia sigue pagándome yo he estado usándola por más de veinte años y me sigue pagando porque todo se mueve por oferta y demanda cuando la demanda está igual que la oferta va lateral y estos son zonas ok así que por ejemplo se acumulan órdenes en ciertos precios billones de dólares así que por ejemplo vamos a decir que en Tesla se acumuló compras que todos los bancos de inversión quieren comprarla entre 160 y 150 y ponen su orden los bancos ya dicen cuando caiga este precio quiero comprar 10 billones de dólares y ellos colocan órdenes de ventas y vamos a decir que la vamos a vender entre 240 y 250 así que se acumula mucho dinero ahí ahora cuando baja esta zona los bancos querían comprar 10 billones pero ellos tienen un problema ellos empiezan a comprar y causa que el precio suba y no pudieron comprar todo lo que querían a lo mejor solo pudieron comprar 3 billones y después cuando sube aquí quieren vender ellos causan que caiga y solo pudieron vender la mitad de ahí llega otra vez a la zona donde quedan órdenes de compra de los bancos sube el precio y a lo mejor ahora solo queda 4 billones y esta es la pelea cuando el mercado va lateral ok que casi todos los y vamos a decir que aquí ya eliminaron los vendedores y aquí todavía quedan compradores ok y este es el error muy común muchos libros te van a decir cuando más veces toca una zona más fuerte y es opuesto porque se van eliminando esas órdenes cuando rompe y regresa esta área ya no hay vendedores solo están la gente comprando los que compren los rompimientos o viceversa si rompe aquí y regresa ya no hay vendedores este patrón que se ve muy simple y lo combino con otros filtros para poner las propiedades nos ha pagado más de 200 mil dólares solo este año miren guess ok primero tienes que establecer una zona miren cuando llega a esa zona baja llega a esa zona baja llega a esa zona baja ok primero encontramos la zona ahora no voy a tomar todas las zonas yo quiero tomar las zonas donde estoy viendo caídas una de las cosas que me dice son las caídas cada vez más pequeñas o las subidas cada vez más pequeñas así que por ejemplo aquí miren esta caída esta caída esta caída cada vez más pequeña yo quiero ver mínimo 3 ok así que y puedes medirlo aquí con esto ok bajó 15% bajó 13 un poquito menos bajó 9 boom rompe cuando rompe ahí ya me dice que eliminaron ahí el mismo ejemplo que les diga eso a lo mejor habían 10 billones aquí solo habían 5 y aquí con esta última vendieron todos los que querían vender cuando rompe altos ahí entra los breakout traders ok miren cómo regresó y te hizo una cuarta empezamos a comprar aquí la cuarta boom miren esa movida nos pagó este trade mil dólares te hubiera convertido en más de 15 mil dólares jugando las opciones y en sí si compraste la acción encima que ganaste la subida después ganaste el dividendo ok sabiendo de este pattern miren Nvidia que ahora todo el mundo habla de Nvidia pero se perdieron la movida por no saber esta ahora entran muchos tarde miren aquí mismo patrón uno dos tres espero que rompa y esto se lo alerté a todos los miembros dije esperen que rompa 506 cuando eres miembro tienes acceso a nuestro telegram miren el día el primero de enero le dije a todos esperen que rompa 506 rompió miren esa movida tu estudiante que ganaron cientos de miles en esa movida con Nvidia ahora muchos están entrando aquí tarde miren ese MSI mismo pattern miren ese patrón uno dos tres nos dio un cuarto miren con donde regresó ese es tu punto de compra este patrón encuentran acciones que están haciendo eso este es nuestro punto de compra miren como lo también miren el día exacto que alerté enero 17 dos veces puse dos formas de jugarlo miren enero 17 esos son trades que te pagan enormes con un trade este dos mil dólares te hubiera pagado más de 40 mil en opciones no toma muchas transacciones si solo pones esa transacción te valió la pena el año aprender esto la semana pasada durante la clase vimos hizo lo bonito de nuestra clase ganamos durante la clase miren Marvana uno, dos, tres todavía me hizo un cuarto compramos explosión a la alza miren cuántas veces notifiqué Carvana 24 el 26 el 29 el 1 miren ahí 24 desde que estaba aquí 26 1 tuviste chances convertir dos mil a más de 20 mil en días por eso digo que el conocimiento esto es el poder este pattern me ha pagado solo tienes que enfocarte en una estrategia a veces lo más simple es lo más efectivo hay otros filters por ejemplo miren miren Baba te los di aquí solo con esta movida que no no la he empezado a mover muchos estudiantes convirtieron mil a más de tres mil dólares en días miren dónde está ahora listo para ganar dinero miren Moderna miren 1 2 3 4 5 6 rompió este alto miren oro tuvimos el perfecto movida miren cómo oro tomó años formarse 1 2 3 esta era la zona de vendedores cuando rompió aquí empezamos a comprarlo y vamos a exprimir todo este año este año seguimos imprimiendo dinero con con oro y las acciones de oro cuando comprar muchos si compras aquí adentro pierde la movida miren esta crypto anoten esta crypto miren miren el patrón que está haciendo 1 2 3 rompa muy probable hace un cuarto aquí quieren comprar en el rompimiento si compras esta esta te va a pagar cientos de mil yo creo que vamos a hacer nuevos altos miren todos los cryptos si baja dogecoin muchos cuando sabía comprar y aprovecha la subida sabes cuando entrar miren el mismo pattern 1 2 3 rompió este es tu momento de compra agarraste el empujo 80% y te sales ahora si regresa aquí esta sería nuestra segunda compra porque esta área que había de vendedores se convierte en una área de compradores miren puedes comprar miren el mismo pattern 1 2 3 rompió saliendo esto miren más de 200% a donde compraría eso donde hay alta probabilidad pongo mi alarma aquí abajo si regresa aquí compro tienes que saber a donde entrar y aprovechar estas movidas y salirte próximo pattern ¿cuál es mi favorita acción? la que está formando este patrón y esto funciona a la baja Apple miren dentro de este rango miren como me hizo 1 2 3 subidas ya no había compradores si rompía esta zona iba a caer me rompió y ganamos en la caída este es miren ahí 1 2 3 días miren como regresa esta zona bueno Starbucks viene Starbucks una subida 2 3 4 ya no había aquí me dice iba a caer regresó a la zona ahí solo hay vendedores mucha gente comprando en este zone pensando que está barato o muchos cuando caen piensan que está barato no tienes que saber encontrar estos zones y esto es lo que te enseñamos la diferencia entre los que tienen éxito y fracaso es el conocimiento lo bonito en la bolsa una estrategia puede cambiar tu trading puede convertirte de un inversionista perdedor a uno ganador un filtro que aprendas en un curso el conocimiento es el poder porque tuve éxito yo porque invertí primero mi educación y el dinero viene solito si no inviertes tu educación nunca si no aprendes nunca vas a ganar en la bolsa como dice Warren Buffett the more you learn the more you earn mientras más aprendes más ganas y hay que cambiar si sigues haciendo lo mismo que has hecho 10 años 5 años 20 años mucha gente pasa toda su vida haciendo lo mismo queriendo que tengan diferentes resultados si no haces algo diferente no vas a tener diferentes resultados y nuestro método de enseñanza es el más completo te voy a enseñar estrategias que funcionan que te pueden pagar una y otra vez y lo bonito una vez lo aprendes lo tienes por vida es la mejor inversión que puedes hacer porque el conocimiento nadie te lo puede quitar esto es como aprender a volar un avión si tratas de aprender solo vas a estrellarlo nuestras clases son ilimitadas todos los meses junio y 6 y 7 el próximo entrenamiento vienes a estos intensivos junio te voy a entrenar julio agosto septiembre tengo estudiantes que los vengo entrenando 20 años porque vienen a estas clases también porque ponemos trades como Apple ponemos trades como Carvana que no solo aprenden ganan dinero así que estén listos abran su cuenta y estén listos para ganar durante esa clase todos los días no tienes que esperar hasta junio porque todos los días miro las mejores oportunidades con los estudiantes se las alerto pueden ver ese trade de Nvidia se las alerté el trade de SMC MPC todas esas transacciones se los alertaron se los pones en tu cuenta te enseño todos los días cómo colocar esos trades en tu cuenta también te voy a dar tres softwares estos softwares el dashboard muchos que les gustan transacciones es que no esperar días solo esperar horas este es el software la compra y venta te busca la mejor acción cada día ahí tienes el Seasonary Trader que puedes ver por ejemplo Apple está a punto de entrar en su mejor época hay acciones que repiten Apple de junio a agosto sube nueve de los últimos diez años miren el año pasado ¿qué hice? compré en junio agarré toda esa movida miren el 2022 que fue un año bajista todavía junio agosto subió miren aquí junio agosto subió dos mil todos los años es como dinero gratis que te da Apple y lo bonito que no solo puedes hacerlo Apple puedes hacerlo en múltiples acciones y de ahí te doy Platform X este software cuando se alinean oportunidades por ejemplo miren en la bolsa hace unos días nos dio la señal aquí en el SPY estaba verde nos dio la flecha toda la tendencia y aprovechamos esta subida miren Chipotle cuántas veces lo he jugado flecha 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 está verde te alinea los trades porque escanean múltiples temporidades en un gráfico estás viendo el diario el semanal el mensual nos alinea todas las temporidades normalmente solo ese software lo vendemos entre mil 9.95 así que vas a tener el programa más completo las clases el trading en vivo todos los días miramos trades en mi opinión esta es la parte encima del entrenamiento lo más valioso que nunca estás solo todos los días yo te encuentro oportunidades piensa el valor de eso cuánto te vale los próximos 10 años 5 años cuántas oportunidades te voy a encontrar los softwares solito pagarías más de 10 mil dólares solo por los softwares y no vas a pagar ni cerquita esta es la mejor inversión todos los estudiantes que entran lo único que dicen es la mejor inversión que he hecho lo único que se lamentan es por qué no la hice hace 5 años por qué no la hice hace 10 años nunca es tarde pueden ir ahí aprendabolsa dot com y puedes inscribirte hoy mismo abajo de nuestro video aquí está el link y está el whatsapp pueden contactarnos cualquier pregunta miren van aquí ponen su email tarjeta de crédito aseguran su membresía la vamos a subir mil dólares en junio no hemos subido el costo en más de 10 años nunca hemos bajado el curso siempre ha subido y este año va a haber otro incremento así que si todavía quieren el precio si no compran les cuesta más porque cuánto van a dejar de ganar su vida va a quedar igual tú puedes desconectarte yo voy a seguir ganando dinero mis estudiantes van a seguir ganando dinero tú eres el que pierdes las oportunidades o toma las oportunidades y los que toman esta oportunidad piensas que vas a ganar más de 2.500 dólares en los próximos 10 5 años juntos hemos ganado más de esto la última semana 10 muchos estudiantes convirtieron mil a 10 mil en Carvana piensen si la única inversión se pagó solita tienes el conocimiento tienes los softwares y se pagó solita voy a dar un enormous bonus el primero que se inscriba hoy solo me queda uno encima que te vamos a entrenar te quiero entrenar correcto porque te vamos a dar nuestro capital tomas el curso tomas el examen del curso cuando lo pasas te damos 90% de las ganancias así que si ganas 12.500 vas a retirar 11.000 dólares y no tuviste que usar tu dinero esto es solo con nuestro dinero más lo que tú ganas con tu dinero te quedas con todo y para pasar el examen muy simple pones 9 trades ganadores con una meta de 7.500 y ya tienes el trade para tomar ese examen para ser parte del trade funder si ven a nuestra página miren el trade funder no tienen que comprar el curso para hacer el examen pero miren cuánto les cuesta si no son para coger los 25.000 el 90% te cuesta 399 al mes te voy a dar al primero van a tener este trade funder sin pagar nada te estás ahorrando más de 4.000 dólares cada año y después puedes tomar el examen sin costo para 50.000 después tomas el examen solo cambia la igual todos tienen que ganar 9 trades solo cambia cuánto tienes que ganar para recibir en la práctica este es el examen del curso esto es muy bueno solo tomar el examen es bueno porque te va a enseñar si eres un buen inversionista hasta para invertir tu dinero deberías de tomar este examen para saber que sabes invertir porque muchos no toman ningún examen no saben si están listos o no ok les voy a incluir este solo tengo uno para dar no puedo regalar obviamente muchos trade funders ok así que si van ahora y se inscriben van a tener acceso a esto así que el riesgo más grande que tienes hoy es desconectarte y no aprender con nosotros no hay no hay muchas compañías que han estado por más de 20 años educando es una razón porque seguimos en el mercado muchas si no supiéramos bueno hubiéramos quebrado hace 20 años ok como muchas que dan cursos por uno o dos años y se desaparecen nosotros hemos estado 20 años nuestro canal de youtube tiene más tiempo que 99% de compañías de educación porque entrenamos correcto a nuestros estudiantes ilimitado acceso miren esto 21 mil dólares poquitos estudiantes cursos que miras estudiantes ganando 86 mil en un trade miren uno tras otro miren en el última clase si van a ver youtube la última clase que hice voy a ir aquí en los shorts que lo subí les pregunté a los estudiantes cuánto han ganado con una estrategia que les enseñé una estrategia por eso puedo viajar todo el planeta y mi dinero sigue funcionando para mí esa es la libertad que quiero para ti miren esto 35 mil 112 mil 3 mil a 27 mil la semana pasada me mandó uno por youtube por mi facebook que ganó más de 10 mil dólares en un trade de tesla eso es lo que me encanta miren Nvidia yo pongo los trades yo gano pero mis estudiantes pueden copiar y ganar juntos esta transacción pueden entrar a ver ganamos en vivo con Nvidia Amazon en uno de los años más difíciles 2022 ganamos 19 mil en Amazon igual en el 2022 mientras muchos estaban perdiendo 33 mil dólares en un SPY y todo lo hago en mi cuenta real esa es la ventaja miren Alibaba hasta 9 mil dólares en 24 horas miren esta que abrí una cuenta chiquita para decirle que también si tienes poco dinero todavía puedes ganar algo que te ayude en la vida 2 mil 200 dólares de 500 mil los subí ganancias de 2 mil 200 dólares en 2 días así que no necesitas una cuenta grande para tener este trades así que toman acción lo único que tienes que hacer es tomar acción querer aprender no solo registrar en el curso atenderlo practicarlo 99% de las personas después poner la oportunidad y no la toman esperan para mañana y después dicen porque no tienen éxito no se educan no toman acción yo sigo ganando me encantaría que tú también ganaras con nosotros puedes ir ahí aprendamos a escribirte cualquier duda voy a conectarte aquí contactarnos ahora mismo tú decides quieres seguir quejándote de que no hay oportunidades o seguir trabajando el resto de tu vida o aprendes algo que te va a ganar dinero mientras duermes para que te puedas retirar 10, 15 años antes piensa cuánto vale tu tiempo si te puedes retirar 10, 15 años antes bendiciones a todos ganemos juntos mañana hay más oportunidades todos los días todos los días te encuentro la oportunidad te las alerto el trade funder te estoy dando todas las piezas para tú aprovecharlas tú decides si quieres aprovechar te estoy dando este programa de 25 mil dólares puedes ir escalando mete cuántas ganas se puedes tener si tienes 100 mil dólares todo el día todo el día